Como llegamos en la noche no me había dado cuenta de lo bonito que es Guaymas. Esta ciudad es una de las principales productoras de camarón muchachos, está en pleno desierto y la verdad es que venir sobre la carretera y ver esas montañas increíbles desérticas y encontrar este mar es una maravilla. Sean bienvenidos a Guaymas Sonora. Su nombre real es Heroica Guaymas de Zaragoza y esto se le nombra así porque hubo una guerra contra franceses en 1854 y su nombre Guaymas proviene de la tribu Guaymas de la etnia seri y así adoptaron el nombre a este bello puerto. También se le conoce como la perla del mar de Cortés, inclusive está tan bonito aquí muchachos que se casó Charles Chaplin. Aquí fue su boda, ¿qué tal? Esta es la plaza de los tres presidentes aquí en Guaymas Sonora. De fondo tenemos el Palacio Municipal que la verdad también está muy bonito. Y miren, hablando de gastronomía, aquí en Sonora pues obviamente la carne asada está todo lo que da. Pero aquí a este puerto venimos por mariscos porque como les comenté, aquí es el mejor productor de camarones. Al igual que Sinaloa también aquí se produce muy buen marisco, sobre todo en San Carlos que se encuentra como a 15 kilómetros de aquí de Guaymas Sonora. Pero mientras vamos a ir a desayunar algo rico, algo bonito y algo representativo de esta hermosa tierra. Vénganse bien. Y para desayunar fuimos a uno de los lugares más recomendados, la birriería Tacos Pipes. Oigan y dicen que venir a desayunar a Guaymas tenemos que pasar por una birria llamada Tacos Pipes. Hay varias sucursales y nosotros encontramos una muy cerquita aquí del hotel. Así que vamos a empezar el día en Guaymas como se debe, con unos buenos tacos de birria. ¿Cómo ves tacos de birria aquí en Guaymas? Uy, lo que se viene. Creo que todo el trayecto lo han presumido demasiado y traemos una expectativa muy arriba. La verdad es que creo que estos tacos han sido los que más me han recomendado aquí en Guaymas. Me han mandado muchísimos mensajes, muchas personas que dicen tienes que ir a desayunar estos tacos. Así que como lo dijo Yerito, sí, la verdad es que la expectativa es alta. Lleva 32 años, empezó pues esto por mi abuela, yo pues todavía no nacía y siguió mi papá, empezaron en la matriz, empezaron en una carreta en una esquinita y desde ahí se fue aclientando. Y pues ya, este es otro sucursal que es el norte y pues desde ahí pero es receta pues de mi abuela, mi abuela es de Sinaloa. Se vino para acá pues por motivos, pues por mi abuelito y todo eso y empezaron así pues vendiendo a ver. Pues gracias a Dios, hizo todo esto lo que es ahorita. Todo lo que se vende es de vidrio de res, el bun se le puede decir lo que es el taco dorado, que es un taco de maíz en la plancha que va dorado con un gravy que nosotros le ponemos y ese es el que más pide la gente. Ya de ahí se le fue agregando tacos con queso, ahora también lo que es la chorreada, que es la gorita con queso y con birria. Pero el bun 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 de aquí es lo que se te ha cobrado, ahorita lo van a probar. Esta tiene tomatillo, está muy rica con chile de árbol. Ok, ya hace más. Este es tomate con chile de árbol y este es jalapeño con tomatillo. ¿Cuál cree que es la que le conviene mejor? Esta. Esta es la que más me pide. Oigan, ¿hace cuántos años usted viene aquí a comer sus tacos y chips? Desde que estaban allá, desde que empezaron. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que más le gusta? Estos. El sabor. Sí, el saborcito, poco como los de chips. Voy a pedir tres tipos para probar los tres, miren, tenemos el normal, tenemos el dorado y el dorado con queso. Este dorado es el que ha sido la emoción que ha permeado tantos años de Tacos Pipes y es el primero que vamos a probar. Un taco con doble tortilla, frito y vean la carnita. Ya lo preparé ahí en la barrita que tiene. Le ponen col, que eso también es muy popular. Se nota que de dónde viene, que es de Sinaloa. Vean nomás, se ve muy buena la carne. Aquí está buena la carne. La carne está bien jugosa. Vean, vamos a hacerlo al estilo tijuana que es. Demos nuestro consomecito. Para que agarre más sabor. La verdad, tiene muy buen sabor la carne. La verdad es que uno así amanece muy bien. Uno así empieza el día aquí en Guaymas con mucha energía. La verdad es que uno con este consomecito, esta birria, uno amanece el día. Van a ir a la playa, ahora sí, Petatawi, a subirlo y darlo todo. Vean nomás la jugosidad. Vean como está chorreando. Vean como está chorreando. Miren, hay otra modalidad que es taco dorado y es ahogado. También lo quieren. Miren, es lo mismo que tener tu consomecito al lado, pero si ya lo quieren todo unido, pues aquí está. Vean, yo no sentí que picara mucho la salsa. La verdad es que yo lo sentí con un picor, la verdad es bastante aguantable. Y miren, yo les voy a ser bien sincero. El frito pues tiene mucho sabor y como está doradito, pues está padre morderlo y sentir que le dice crunch. El suave, la verdad es que agarras todo el sabor de la carne muy bien. Cualquiera de las dos modalidades puede ser perfecto. A mí inclusive me gustó hasta blando, fíjese, o sea, el taco. Esto es sucusal, está ubicada atrás de Marsella, así todo el mundo la conoce que es Traquería Marsella. Enseguida de la comandancia, que está aquí enseguida. Y lo que es la matriz, está en calle 10, avenidas 11 y 12, colonia San Vicente. Es de lunes a domingo, de 7 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. El taco dorado vale 25 y el taco dorado con queso vale 30, pero todo vale 25 casi normal. Nomás el ya que tiene con queso y eso ya vale 30, un poquito más caro. Santi, muchas gracias, me lo dejo en su ticket aquí para que lo puedan pegar en sus dulces sucursales. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que padre, que si pudimos comer con ustedes. Oigan, la verdad, tiene muy buen sabor, tiene muy buena carne. La salsita está rica. No la sentí picosa, la sentí con el sabor necesario para echarse un buen desayuno aquí. Vámonos a seguir esta ruta de la ganache aquí en Guaymas. Con razón, uno entiende de verdad el por qué tantas recomendaciones. Sales de ahí enamorado de la vida. Y ahora es tiempo de probar buen marisco. ¿Por qué? Porque de ahí sale el mero bueno, de Guaymas y de San Carlos. Y nos dirigimos hacia el puente Douglas porque nos dijeron que en todo este puente hay muchas marisquerías donde venden un buen marisco. Pero, oh sorpresa. Antes de llegar al puente, conocimos a este compa. Y que puedo decir en estos momentos que ahí fue donde probé el mejor callo de hacha que he probado en mi vida. Oigan, aquí nos paramos en la carretera, vamos hacia el puente de Douglas que está muy cerquita de Guaymas. Hay tanto marisco que vieron aquí en la carretera. Nos vamos a echar unos marisquitos con este compa que las acaba de sacar el día de hoy. Y pues a ver qué tal están, ¿no? Ay, mi asumos total. Mire, el marisco se come con pura salsa huichol. Huichol. Nada de que meterle que caje, nada de eso. Con limón y salsa huichol. Véngase para acá. Yo voy a abrir una primero y voy a traer los limones calientes. Sale, ya dijo. Se los paso al costo. No, 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 no. Tanto hay envergencia. Como el que, si fallamos. Ya. Ahorita lo voy a poner bien macizo. Ahí tengo en la casa de chocolate, miren. ¿Ah, sí? Sí. Yo nomás vine acá, hasta el rato ve cómo se portaba. Miren, cuando no, ah, están secas. Pero esto, fue una chulada, manito. Se va a limpiar así. Pero acá voy a llegar, yo no le he hecho agua. Nada. Agua dulce, no. Tengo callo, riñón, tengo caracol. Pura bendición del señor, verdad? A ver, lo acabo de decir usted. ¿Eso por qué lo quita? Por lo menos sí. Bueno, sí sirve. Sí. Es lo más bueno, yo creo. Creo yo. La mega neta. Yo me la cuento con todo. Así sin que sale ni siquiera la gaya. ¿Esa es la gaya? Sí. Orale. Pero eso no tiene nada que ver, porque es de arena. A ver, ¿qué tal? Ya nomás. Ajá, la marata. Están buenas, eh. El sabor. Pero el callo y la chocolate. Cuídense. Está chulada este, eh. Esto fue el más chido, la neta, ¿no? Sí. Oigan, normalmente aquí a los mariscos le ponen clamato. Sonora le ponen al aguachile y a casi todos los mariscos clamato. Algo totalmente distinto a lo que Sinaloa, aunque están muy influenciados. Pero como aquí está el marisco, ellos le meten con todo. Y también todas estas almejas, todos estos mariscos, pues dicen que tienen esta cuestión afrodisiaca. No sé si sea verdad o será mentira. Tú lo sabes. Ponle en los comentarios. Gracias, pues. El Señor me lo bendiga de corazón. Pues es. Almejas, el chino. Qué locura fue comer mariscos ahí en plana carretera. Qué locura. Y no me arrepiento ni un solo momento, porque estuvo delicioso. Pero queríamos más. Y ahora sí, vamos al Puente Douglas para conocer Las Marías. Nombre rico, buena atención. Hasta perlas conocimos ahí nomás. Qué gran lugar Las Marías. Oigan, le caminamos un poquito aquí al Puente Douglas. Vean, estamos exactamente en medio del mar. Y pueden ustedes apreciar, estamos justo en la carreterita. Vamos a seguir comiendo mariscos, porque es lo más rico que van a poder comer. Digo, no lo más rico, pero sí muy representativo de aquí de la región. Hay varios puestecitos en realidad. Vamos a probar suerte aquí en Las Marías. Oigan, ¿qué es lo que tienen? Tengo hambre, pero también tengo hueso. Tengo patas de mula, tengo callos, chinas, patas, ostiones, chocolates, campechanas. Para la campechanada tengo almeja, caracol, pulpo y camarón, pescado frito, empanizado, camaroneses empanizados, aguachiles. ¿Cuándo sacaron a este marisco, señora? Ayer, de hecho, este es de ahorita. ¿De ahorita? Ajá. De ahorita, acaba de llegar el michel. ¿De dónde la sacan normalmente? Pues de San Carlos. San Carlos. En la manga, por allá lo traen. ¿Y a cómo las da? Esta la doy a 160 a la docena. Y nos tiene a 10 pesos la pieza, la pata 15 y la doy a 80 a la docena para comer aquí. ¿Por qué se pusieron muchos puestos de mariscos aquí en el Puente Douglas? Fue una necesidad, yo creo que todos tenemos, ¿no? De trabajar. ¿De hace cuántos años se pusieron? Yo tengo 10 aquí, ¿y ya había puestos de mariscos? Ya, sí. De hecho, los de allá tienen más tiempo que yo. Órale, ah, bueno, entonces vamos allá. Esas son blancas, la gente le decía, reina, esa blanca es una albeja grandota. ¿Y le han salido entonces perlas? Sí, también, en los callos y en las anueches. Por eso le dice aquí la perla del mar de Cortés. Ya ves. ¿Estas son las perlas que ha sacado? Esas sí, así. Me contaba la señora que no salen muy seguido, que de hecho hace dos años no le ha salido ninguna perla. Esta tiene seis años con usted. Sí, con nosotros, sí. ¡Guau! Y esa es la más pequeña. Órale, y aquí las guardas tú. ¿Te recuerdo de buena suerte? De buena suerte. Vean nada más. Se supone que esas perlas son las negras que le llaman. No tienen valor porque se supone que es un acceso de la almeja y se hace chica. Tiene como unos cuatro años. ¿Y no le han salido más así negras? No. No, entonces también son muy preciadas, ¿no? Sí, esta es diferente, es como de Naka. ¡Órale! Esa venía en una pata de mula. ¿Es una pata de mula? ¿Dónde salieron? Esa venía en una reina. Esa venía en los callos. ¡Guau! Vean nada más. Por eso es muy caro los collares de perlas. Porque pues vean, la señora, ¿cuántas abre el día? Docenas y docenas. Docenas y docenas. Y hace dos años no le salen. Vean nada más. Tenemos un tesoro literal aquí con nosotros. Muchas gracias. Otra carnita. Oigan, también es muy famoso que aquí en Guaymas preparen unos cocos con mariscos. Y la señora linda me dijo que Carla es especialista en esos cocos. Así que ¿Estás listo para un coco, Yerito? Estoy más que listo. ¡Vámonos! Sabe rico. ¿Cuánto vale cada molusco? Mira, la pata la doy en 15 pesos la pieza. La chocolate de este tamaño a 15. El ostión lo doy en 10. Y la china la doy en 8 pesos. La docena la doy en 80 de china. Y la pata esta la doy en 10. ¿Sí es cierto señora que los mariscos son afrodisíacos? Pues ahí depende de la necesidad del cliente. Yo sin mariscos soy afrodisíaca. Su marido sí, ¿sí es cierto o no? ¿Lo ha comprobado? ¿Ves señora María? ¿Ves señora María? Todas Marías. Así que si andan por acá, vengan nomás. Lo regresa al mar señoras para que agarre otro callito y empiece a seguir huyendo. ¡Ven nomás! Es el que mantiene limpio al callo. Oigan, que rico se comió aquí con las María. No saben, a mí el marisco que más me gustó fue la chocolate. Que sabor tan increíble tiene. También la china, polla y el callo. Esas son las que yo les recomiendo. De verdad que increíble. Y además vean nada más el paisaje que tenemos aquí. ¡Ay, qué belleza! Muchas gracias señora María. No, muchas gracias a ustedes muchachos. Oigan, usted está aquí exactamente en el puente Douglas. Vea, la mitad. La mitad de Guaymas, entre... Bueno, siempre. ¿En la mitad del puente? En la mitad del puente, exactamente muchachos. ¿De qué horas a qué horas? De 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. ¿Cuánto vale el coquito? 150, campechano. Campechano, ese es el bueno. Ese es el bueno, si lleva acá yo lo doy en 180. Muchas gracias, te tenga buen tu día. Igualmente muchachos. Cuídense mucho, gracias Carlita. De hecho, miren aquí sobre el puente de Douglas. La verdad es que hay muchos puestecitos, eh. A todos lados. Nosotros caímos ahí porque vimos que era donde había más gente. Pero en realidad, todos los puestecitos ofrecen una gran cantidad de mariscos. Bien frescos, bien chidos. La verdad es que yo creo que ninguno les va como a decepcionar. Vengan aquí al puente de Douglas a comerse unos buenos marisquillos. Yo no pariente. La ropa es eso, pariente. Pero como saben ustedes, el marisco baja muy rápido. Teníamos que comer nuevamente. Y nos fuimos hacia el maceteño que, oh sorpresa, una sucursal del famoso mazateño de Tijuana. Para comer aquí en Guaymas, muchachos, nos venimos a el mazateño. Casualmente tienen el mismo nombre de Tijuana, ¿se acuerdan ustedes? Pues bueno, venimos aquí a comer unos buenos marisquitos. Aquí a seguir comiendo mariscos, ¿verdad? Vénganse. Son como estilo Sinaloa. Se manejan mucho lo que vienen siendo los aguachiles, los mocajetes, las tostadas. Es una tostada que lleva poquito de todo, camarón, pulpo, caracol, ceviche, cayo, viene bien servido. ¿Cuál es la preferida? Se llama tostada mazateña. Tengo una que yo manejo, se llama hueravodka. Pero manejo dos tostadas, las junto y ya te preparo un aguachile. Lleva aceititos de la casa, árbitro de ceboll y todo eso. Queda muy bien. Aquí ocho años en Guaymas, pero originalmente el fundador lo inició allá en Tijuana. El fundador, señor Felipe, él es el pionero, el que empezó hace como 20 años por ahí. Yo tuve la fortuna de ver ahí su discípulo. Él empezó en Mazate de los López allá en Sinaloa. Y pues ya por azar el destino fue y terminó allá en Tijuana. Como muchos que van allá pues a buscar mejor vida. Y empezó ahí con sus taquitos de camarón enchilado y ahí fue donde se hizo el famoso camarón enchilado del mazateño. Y aquí tenemos, miren, el ya famoso y conocido taquito de camarón enchilado. Que este pues fue el que le dio el renombre al mazateño allá en Tijuana. Ahora también aquí en Guaymas. Sin lugar a dudas este es un gran taco que van a poder comer. Mira carnal, estos son unos de los nuevos contenidos ahí del menú. Órale, dice que es compa. Es una tazada que la bautizamos en Guaymas. Obviamente estamos en Guaymas y por el tema de que trae piña asada, ahí salió el riff ahí de que pues es en Guaymas. No, está muy buena, tiene piña asada, aderezo de chipotle y un aderezo de tamarindo con chile morita. Órale, que perreza. Que le da un saborcito así como que ahumadito al pijano. Está delicioso. Mira nomás, que bonito. Primera mordida quiero que sea de esta de Guaymas. Es que lo malo de los mariscos en Sinaloa muchachos es que, aunque estamos aquí en Sonora pero estilo Sinaloa, es imposible agarrarlos, literal es imposible poder morderlos directamente desde la tostada. Así que hay que bajarle poquito. Muy ahumadito y muy dulcecito. Cuando se pone a la plancha o a la parrilla la piña, suelta un sabor más dulce todavía. A mí me gusta mucho. Este platillo la verdad que también está muy bueno. Chicharrón de pescado, camarón y pulpo, tortillitas, trae frijoles y una tarta. La verdad, este me gustó bastante. Y qué bonita y chitaseada se dan en el Rosario Querétaro. Está delicioso. Increíble. ¡Para abierto! Rosuamos con todo el poderío de mi compa Mayer y su matita carnavalero. Lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde. Sábado y domingo trabajamos de 9 a 6.40. Estamos en la Colonia Petrolera, bajando el puente Miramar, contra esquina de la farmacia Guadalajara. Aproximadamente, pues tenemos tostadas muy grandes. Pueden pedir tostadas grandes y se comparten entre dos. Un aproximado de 300, 400, 500 pesos. Este lugar, muchachos, pues ustedes ya saben, es una garantía. Cualquier persona que haya Tijuana, seguramente ha comido aquí en el Mazateño. Así que traen otro saborcito. ¿Por qué? Porque se adaptan a la región. Y creo que ahí eso hizo muy bien el chef. El taco de camarón enchilado es una joya ya comprobada. Es una delicia, está riquísimo. A mí el que me sorprendió muchísimo es el de chicharrón. Ese, a mi punto de vista, qué bueno está. Y también la tostada güera vodka, chulada de platillos. No manches, Lalo. ¿Van a seguir comiendo? Pues claro, estamos en Guaymas. Pero antes, 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 tenemos que presenciar una de las cosas más increíbles que viví en todo el viaje. El atardecer en Guaymas, Sonora. Es que viendo esto te enamoras. ¿A poco no? Oigan, y también algo muy importante de aquí de Guaymas y de San Carlos en Sonora. Aquí sucede el mejor atardecer de todo el mundo. Entonces, estamos aquí en Playa Miramar. Que dijeron que es uno de los mejores lugares para ver este atardecer. Y vean, nada más, estamos como a una hora. Y qué maravilla se está viendo. Esto va a ser increíble. ¿Cómo vieron esta maravilla? El mejor atardecer del mundo aquí en Guaymas. Playa Miramar es un spot buenísimo para que ustedes lo puedan ver. Hay varios spots, ¿no? San Carlos también dice que se ve increíble, pero eso será el día de mañana. Quisimos que ustedes vieran la mejor vista posible y creo que lo logramos. Qué belleza y está aquí en México. Oigan, y aquí mi compa que nos encontramos aquí en la playa me dice, Uy, ahorita se vio nublado, Lalo. Pero ve nada más lo que yo pude captar. Vean nada más. Esto fue aquí, ¿verdad? En la Playa Miramar. Sí, fue aquí. Qué chingues, qué tal. Y así se ve todos los días. Dependiendo del día también hay veces que están en un lado, pero sí, está muy hermoso todos los días. Qué belleza. Ya nomás está lo último, pero vean nomás. Ya hacía hambre, así que nuestro último lugar fue ir a probar unos buenos burritos del tigre. Qué onda amigos, y bueno, ya para terminar este video vamos a probar estos burros perchenores del tigre, así que vámonos. Saludos Mou, ahí estamos compa. Oigan, nos tocó puente, entonces eso también ha complicado muchísimo, pero no quiero dejar de mencionar los tacos de asada, yo creo que más famosos. También estaba cerrada tacos blanditos y dorados donde a mí se nos complicó, se nos complicó, pero pues no quiero dejar de mencionar los que la gente aquí en Guayma los quiere mucho, pero nos tocó que sí está abierto el tigre, así que vamos a comer. Nosotros empezamos en el 2006, tenemos 15 años ya aquí, el burro perchenores del tigre, yo soy aquí de Guayma, Sonora, fue una idea de un amigo, empezamos ahí en la esquina, en la caneta chica, y gracias a Dios pues ahí vamos ya, ahí vamos. Yo estaba chico, yo le ayudaba a él y me acordé de la feria, y aprendí, la vida está el taco, yo lo empecé a hacer y empecé a picar carne y todo, y estaba bonita. La receta de la casa es el burro especial que manejamos nosotros, enrollado con camarón, es el mejor burro que manejamos aquí, y nuestra salsa de la casa, que es el azar paso, que es la que nos ha hecho gente. Me piden mucho el burro especial, lleva lo que es mayonesa, aguacate, tomate, carne, queso, cocina y cebolla. Esto es todo normal, el especial de aquí del tigre, ¿qué tamaño son? Te enseñanle una tortilla y el huevo grande, esto es para los huevos, son de galladitos, esto es lo grande, esto es lo grande. ¿Usted normalmente se lo come entero? Pues a veces me lo come entero, con trabajo gana. ¿Usted tiene hambre? Andele. ¿De dónde viene usted? Yo soy de la Mista Sonora compañero. Ajá. Hay que tener técnica para... La práctica, es como si hacer el amor uno también hace práctica. Buen burrito eh, la verdad es que para terminar este día, porque la verdad comimos demasiado, le entramos de todo y queríamos terminar muy bien esta visita aquí en Guaymas. La carne y la tortilla a partir de ahí ya tenían todo ganado. Yo no tengo. Simón, está bien chingón. Jajajajaja. Tiene muy buen sabor, la verdad es que Miggy acaba de decir algo que es muy cierto, que es. No quiero ser gacho, están mejor estos que los que comimos en Hermosillo. Estamos ubicados en Guaymas Norte, Mar de Berín, donde Ana Laura. Estamos de las 11 de la mañana hasta medianoche. Tenemos de varios tipos y tamaños, tenemos de 115 hasta 190. Y tenemos promociones y manejamos de todo tipo. Guaymas, lo prometido fue deuda. Muchas gracias por enamorarnos con su comida. Qué atardecer tan increíble y seguramente el de San Carlos va a estar increíble como el de hoy. Cuídense mucho, espero que les haya gustado este video. Nosotros seguimos la ruta hacia donde inicia México. Mañana toca San Carlos y después de ahí Ciudad Obregón, Sonora. Nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Lalo Villar y esta es la ruta de la camacha. Bye bye. Y si ustedes se preguntan dónde conseguir esta camiseta de Homero Gordo que ya nos queda cada vez más pegado. TiendaFoodie.mx y ahora sí, bye bye. Y en el siguiente capítulo vamos a visitar uno de los lugares más famosos de Sonora, San Carlos. TiendaFoodie.mx y ahora sí, bye bye. ¡Suscríbete al canal!